¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChainLine vamos a continuar con nuestro episodio de Daylight. No sé por qué me marca. Estoy bien, parece que estoy en el lugar. Pareciera que estoy en el lugar. Entonces voy a abrir. ¿Qué pasa cuando le cortan la cola a un escorpión? Ven a ver el museo. ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Reyes lo usa como cuartel general. Crane no puede ser allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa muerta. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tariq tal vez es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Krey. Y si tienes la oportunidad de irte con algunas armas nuevas, las necesitarás. Tengo... Tengo armas, ¿no? Tengo armas. Entonces necesito ver dónde está esta misión. Estamos de noche. Eso es algo un tanto complicado porque ya me dijeron que estos tipos son más fuertes y más rápidos que lo normal. Así que voy a intentar no encontrarme con ninguno. En serio. O ir por arriba, no sé. A ver si le puedo vender algo a este tipo. Estos tipos siempre te atienden. Y siempre son buenos. Voy a vender... Lo caro y voy a vender esto también. No, vendí mis dos pistolas y eso no es. Ahí sí. Tengo que tener mi pistola y eso. No, esta arma es casi como la mía. Muy mal. Municiones. Botiquines. Voy a comprarme todos los que tengan ya. Un par. No tanto. Más que todo es eso. pero voy a temarme por acá porque quiero intentar no avanzar tanto por debajo o sea cuando digo por debajo me refiero al suelo al primer nivel eso va a llamar la atención de esos tipos entonces necesito subir sube 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 por favor sube voy a morir bueno morí y aparecí acá así que supongo que no es tan mal pierdes puntos, pierdes un montón de cosas pero bueno es parte de lo que se puede nada más eeeh no me compraría nada de eso enseño en serio eeeeh por qué? por qué? ningún arma porque bueno gastaría mucha plata y no es que pueda usar tanto esas armas en serio y estoy un poco lejos la idea era no caminar en la superficie pero no me resultó y caminé igual entonces tengo que tener luz porque de lo contrario no voy a poder saber dónde está o dónde voy a dónde quiero caer eeeeh justo acaba de pasar uno por abajo me caí fuerte entonces voy a intentar curarme y correr hacia allá vámonos subir a veces me tiro como que demasiado fuerte pero bueno ya estoy más cerca y ya estoy más cerca y tenemos abajo uno allá va miren yo no sé si esto está en abajo no? no sé si no lo veo vamos a ver no quiero comida tranquilo me envía Troy gracias a dios estoy de los nervios desde que encontré a este crío no tiene a nadie pero a mí no se me dan muy bien los niños no he venido por eso pero Troy me prometió que enviaría a alguien necesito entrar en el museo ¿el museo? pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme me prometió tranquilo Tariq tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema Reis controla el museo te mataría en cuanto te viera entonces no puedo dejar que me vea veamos Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar eres tú ¿cómo lo hago? ¿por casualidad tienes equipo de buceo? no qué pena hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald pero hay que bucear para alcanzarla probablemente te ahogues probablemente no suena muy categórico así que lo intentaré yo no me voy a ocupar del niño pero si voy a dormir pero si voy a dormir y no me voy a ocupar la verdad que no me voy a ocupar del niño no es mi asunto ya con salvar el mundo creo que me siento bastante bien está lejos muy lejos así que bueno voy a tener que intentar llegar no sé como sea pero si está bien lejos son por lo menos cuatro minutos o tres minutos de caminar por lo menos no sé exactamente cuánto pero más o menos que entonces voy a podría gastar algo de balas acá esto sea general de monstruos más probable o sea no estoy seguro ahí viene uno ahí viene otro entonces necesito botar algo de acá y empezar a tener porque claro con ellos puedo vender todo eso entonces eso lo voy a soltar eso también lo voy a soltar puedo vender esas armas y al final me sale súper útil venderlas la verdad un montón de masas bueno así que nada chicos esto va a ser por el episodio del día de hoy espero que les haya gustado la verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo ya estamos casi a punto de acabar el episodio pero voy a ir despidiéndome como siempre lo hago así que nada chicos déjenme subir por acá y ver qué onda ya saben suscríbanse al canal déjenme like al video comenten abajo y saben que abajo me van a ver el link que dice únete al equipo le hacen click y los va a llevar directamente hacia TGN desde ahí pueden unirse al equipo contactarlos si los respondieran y la respuesta fuera positiva ya saben no firmen de inmediato el contrato asegúrense de que realmente están firmando un contrato que desean tener y más que todo eso chicos espero que lo hayan disfrutado y les esté gustando esta gran serie de Dead Light que la verdad que a mí por lo menos me encanta ojo y esta arma quita bastante entonces no necesito que me hagan problema a mí y Cúrate, 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 eso, necesito matar al otro proyectil que está acá, o sea es para solamente sacarla el cofre ahora, veamos si es que realmente puedo lograrlo, espero no llamar tanto la atención de los zombies, la verdad Wow Se les me ha gastado un montón de balas Lo mato ya, me, 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 me voy la verdad Pero esto hay que tener cuidado Así que eso chicos, bueno eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado Ya saben suscribanse al canal y nos veo en un próximo episodio, cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!